Venga, pues vamos a hacer otro ejercicio más. Un número perfecto es el que tenemos que encontrar en ese ejercicio y tenemos que diseñar un algoritmo que sea capaz de analizarlo. Un número es perfecto cuando el número es igual a la suma de sus divisores. Tenemos aquí un ejemplo, 6 es un número perfecto porque sus divisores son 1, 2, 3 y 1 más 2 más 3 es 6. Los siguientes números perfectos son 28, 496 y 8128. El resto de números que hay entre medias no son perfectos. Entonces, bueno, pues ya está. Vamos a hacer un algoritmo donde, dando un número, pues analice si el número es perfecto o no. Y después te diré algunas variantes que puedes hacer de este ejercicio, como por ejemplo, hallar un programa donde te muestro los primeros 10 números perfectos, por ejemplo, ¿no? Ahí ya te lo dejo para ti como tarea. Piensa cómo hacer este ejercicio y ahora ves el vídeo, no hagas trampas. Y si encuentras otra forma, compartes el código. Bueno, pues, me creo una variable número donde voy a almacenar el número. En este caso voy a darle 6, porque ya sé que es perfecto para ver si me está funcionando el algoritmo que utilice. Y ahora aquí, me voy a hacer otra variable con los divisores, con la suma de los divisores, para ir almacenando el acumulativo de cuánto suman entre sí los divisores del número. Me creo un bucle for, que vaya desde el 1, hasta el número. Y en el siguiente vídeo, te voy a decir cómo puedo optimizar este bucle for, para ahorrarle más tiempo a la máquina. Pero eso ya para el siguiente vídeo. Y voy aumentando hasta llegar al número en cuestión. ¿Ok? Venga, pues llegado este número, aquí tengo que preguntar que si el número es divisible entre el iterador que estoy generando, entre todos los números que voy recorriendo, pues entonces, si es así, se me apagó la cámara, pero bueno, escuchen mi voz, que es muy bonita. Si es así, pues, entonces, el divisor, la variable divisor aumenta el valor del iterador. Y una vez acabado el bucle, preguntamos, si el número es igual a la suma de los divisores, entonces, diremos que este número, el número es un número perfecto, es perfecto. Y en caso contrario, pues, eh, perdón, 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 aquí no he puesto la variable, la variable es número. Y en caso contrario, pues, diremos que no es perfecto. Así de sencillo. No es perfecto. Esto al lanzarlo, como tiene un 6, me tiene que decir que es perfecto, 6 es perfecto. Y si yo aquí le doy un 9, si yo aquí le doy un 9, me tiene que decir que 9 no es perfecto, 9 no es perfecto, ahí ustedes lo ven. ¿Y cuál es el siguiente número? Voy a darle este, que es más grande, vamos a ver cuánto tiempo tarda en ejecutarlo. Lo lanzo, perdón, aquí, voy a darle ese valor, lo lanzo y es perfecto. Está funcionando, genial. Pues nada, revisa el código, a ver cómo lo haces tú, compártelo si lo has hecho diferente, o si crees que lo has hecho de una forma mejor, pues, está bien saber diferentes métodos. Y el siguiente vídeo, vas a verme hasta el final, porque esta vez se me apagó la cámara por la tarjeta llena, je, pero ya lo verás, y vamos a ver una variante de este, pero más, más, un poquito más avanzada, y con la optimización de este bucle for, que te va a resultar interesante. Pues ya está, esto es todo, continuamos, chao.